Como ya Ferson Antonio Pérez Rivera, de 28 años, fue identificado el hombre hallado sin vida en una andena a las afueras de uno de los establecimientos comerciales frente a la cancha de tierra de la floresta en Barranca Bermeja. Todo indica que se trata de un habitante de calle, quien según vecinos aledaños, esta persona presentaba dificultades respiratorias. En el lugar de los hechos, hizo presencia autoridades competentes para definir si el cuerpo sería trasladado a medicina legal y conocer cuál sería la causa de su deceso. Se está a la espera del pronunciamiento de entes competentes para conocer a fondo los hechos de esta situación que puso en alerta a los habitantes de la Comuna 3.